Bienvenidos al canal Cultura Búrico y hoy tenemos en pantalla una pintura de cada las fiestas patronales de todos los pueblos de Puerto Rico de los 78 municipios que componen el archipiélago puertorriqueño por ser un grupo de islas de incluyendo a Vieques y Culebra y aquí tenemos la famosa estrella que no puede faltar los caballitos para nuestros niños, la estrella para los adolescentes, aquí tenemos la caja de muertos, el trabán aquí tenemos los carritos, la silla voladora que tanto llegaba a nuestros lugares y el famoso gusano se lo gozaban muchas personas mayores, era uno de los más clásicos y el famoso templete, siempre no podía faltar el kiosquito de la clase graduanda recogiendo los chavitos para la clase graduanda del pueblo que fuera o por alguna organización benéfica hubiera por aquí cercano había otros kioscos relacionados con eso, no puede faltar el pincho, el algodón, el porcón, el ron, la cerveza la alcapurria tan rica, el bacalaíto, entre otras cosas que han llegado nuevas escuchemos la historia de las fiestas patronales en Puerto Rico las fiestas patronales son festividades que se llevan a cabo una vez al año en cada uno de los municipios en honor al santo patrón del pueblo tienen su origen en la fundación de los municipios lo cual según la tradición católica se hacía bajo la advocación de un santo titular en la actualidad aún mantienen este carácter religioso pero han incorporado a su vez características seculares y folclóricas tales como desfiles, juegos de azar, comida tradicional, machinas o atracciones de feria y música la mayor parte de los primeros pueblos de Puerto Rico se fundaron siguiendo las disposiciones de las leyes de indias u ordenanzas de 1573 en las que se especificaban las características que se debía poseer el lugar donde podía establecerse un poblado así como la distribución del espacio y elementos que debían fundarse en él la iglesia era fundamental para el establecimiento de un poblado por lo general era uno de los primeros edificios que se construían en ocasiones la fundación de un pueblo se hacía alrededor de una ermita o capilla existente en un ato o ingenio en la cual acudían los vecinos de las áreas limítrofes los cuales ya constituían una comunidad en cualquiera de los dos casos se adjudicaba un santo titular en la iglesia católica así como en la ortodoxa la veneración de los santos es una práctica común que se autorizó a partir del concilio de Nicea en 785 después de Cristo los santos son considerados intercesores y protectores de los seres humanos y por extensión de sus comunidades el patrón es el protector escogido por un pueblo a una congregación ya sea un santo o las advocaciones o denominaciones completamente que se aplican a la Virgen y a Jesucristo las cuales se refieren a determinado misterio virtud atributo así como a menos de sus vidas o lugares vinculados a estos es decir en Puerto Rico al igual que en otros países mayoritariamente católicos el nombre del santo patrón forma parte del nombre del pueblo por ejemplo San Blas de Yescas de Coamo y San Antonio Apóstol de Fajardo los festivales de santo patrón se celebran en la iglesia católica el día asignado por el santoral o lista de santos estas daban comienzo en la víspera del día del santo y se extendía por el espacio de nueve días por lo tanto originalmente las fiestas tenían una duración de diez días los festivales constaban de una faceta religiosa y otra secular en cuanto a los religiosos se celebraban misas para honrar al patrón durante los diez días de las festividades si la patrona era la Virgen María había se hacían rosarios era la costumbre llevar a cabo procesiones en las que se cargaba la imagen del patrón del pueblo estas costumbres y ritos aún se conservan en muchos pueblos de la isla en cuanto al aspecto secular durante las fiestas personales se llevaban a cabo actividades de diversión como corridas de toros huevos de caña batallas entre moros y cristianos comedias y conciertos de música las cuales en el paso de los años se convertirían en la tradición a partir del siglo XIX se popularizaron las actividades ecuestres se llevaban a cabo competencias carreras y desfiles de los mejores ejemplares todavía en muchos pueblos la iglesia católica junto con los gobiernos municipales celebran las fiestas patronales generalmente se lleva a cabo en la plaza pública del pueblo donde se pueden encontrar machinas o atracciones de feria concesionarios de comida típica puertorriqueña y picas o juegos de azar las fiestas son amenizadas por artistas locales e internacionales algunas actividades son exclusivas de un pueblo particular según el santo o la tradición como el pueblo de medio maradón San Blas que se celebra en 1963 del pueblo de Coam algunas presentan aspectos carnavalescos como desfiles en los que participan reinas de belleza enmascarados fuegos artificiales y otros personajes pueblorinos en los últimos años muchos municipios han reducido los días de fiesta por lo general a cuatro días las fiestas patronales continúan siendo parte de la tradición y el folclor de cada uno de los puertorriqueños si te gustó la pintura dale like comparte suscríbete muchas gracias